Bueno, pues recordando este compromiso que tenemos para el próximo domingo, que es la carrera en honor a un gran celayense, que es don Rómulo Rivera, voy a pasar a platicar con el grupo de natación FOCAS, que trabajan en la unidad deportiva Miguel Alemán y que están conducidas y dirigidas por Juan Manuel Elfresa. Juan Manuel, muchas gracias, no sé si nos quieres dar una presentación del grupo, también hay señoras mamás que apoyan a sus hijos porque tuvieron un importante evento una vez más en Acapulco. Sí, bueno, tenemos aquí al equipo de FOCAS, tenemos gente que empezó a nadar hace muchos años y otros que ya tienen poquito nadando, de los cuales tenemos la primera vez que nada es esta Carla, José Carlos, Florencio, Alberto y los demás. Ah, perdón, ella también es su primera vez de esta amarga, ellas son tres hermanas, él también es su primera vez que nada, a pesar de que nos ha acompañado muchas veces como porra y ahora se animaron, ya tenía muchos años que quería participar. Y entonces, de los mejores tiempos fue José Carlos, que hizo 17 minutos, y Jania, que hizo 18, también esta Amanda hizo 18 minutos, Beto también hizo un tiempazo, Marisol López Aguirre también un tiempazo, y también esta Maggie Peralta, ella ya tiene muchos años nadando, que dejó de nadar y volvió a retomar ahorita, tiene como un año conmigo más o menos, y ella empezó a nadar a los 12, 13 años, a los 10 años, hace muchos años. Bueno, yo les decía que no nos pueden enseñar para los políticos que sí se quedaron sentados en su casa, que les pueden enseñar a nadar de muertito. Eso déjenmelo bajo mi responsabilidad. A ver, ¿de qué se trata lo de Acapulco? Porque estamos viendo imágenes precisamente de momentos, supongo, que están arrancando. Sí, fueron más de 8 mil personas las que fueron a participar. ¿Más de 8 mil personas? Sí, nada más que las hacen en pequeños bloques, pequeños bloques. Claro, por si no, no podría. Hablamos de 500 gentes, 800, hasta mil, y los van nadando y van llegando a la meta. Ahí se nadan un kilómetro. Entonces, como es mucha gente, entonces, como les vuelvo a repetir, los mandan por bloques. ¿Qué distancia es la que dice nada? Es un kilómetro. Es un kilómetro. Aproximadamente, a lo mejor pueden nadar más, a lo mejor pueden nadar menos, de acuerdo a las corrientes que nos puedan tocar. Porque es mar abierto. Sí, es mar abierto. A él se le llama, es una bahía, pero, o sea, ya ven siendo parte de mar abierto. Que disminuye tal vez la intensidad del mar, pero, por la bahía, pero ya es mar abierto. Sí, de hecho hay unas corrientes que les tocan como a la mitad, se le llama Boca del Río, algo así, no me acuerdo cómo se llama ahí, y es una corriente, Boca Chica. Porque, por ejemplo, quiere decir que ellos nadaron en primeros 17 minutos por kilómetro. No. No, 17 minutos un kilómetro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un kilómetro en mar abierto, que esto ya traducido en alberca, daría otros tiempos, obviamente. De hecho, a José Carlos le checamos un tiempo, hizo 15, 16, 15, ¿verdad? 15 minutos en alberca. Obviamente, ahí se va apoyando con la pared, que siempre es un poquito más de apoyo. Claro, claro, claro. Y el agua está estática. Sí, no hay tanta corriente. En fin, y a veces hasta con temperatura, ¿no? Pues a veces llevo enfermo. A veces, a veces. Llevo enfermo. A veces, por eso dije. Pero las de la unidad deportiva, ¿sí tienen temperatura? Sí, o sea, ahorita sí, de acuerdo a la doc con el mar, pues sí, apenas está bien. Yo te digo porque cuando participé en Copladen, en deporte, habíamos logrado el calentador solar para la alberca. Sí, de hecho, todavía está el calentador solar y… ¿De recuerdo? No, sí sigue funcionando. Ah, sí. Sí sigue funcionando. Además, que es mucho volumen de agua. Correcto. A ver, ¿qué te dio por meterte a nadar? Bueno, en primera, pues desde chiquito aprendí a nadar con confianza de mis padres y en lo que son los entrenadores. Empecé a la edad de tres años para poder nadar. Bueno, entonces, conforme van pasando, voy tomando experiencia en alberca. Esta fue la primera vez que nadé en mar abierto y ya se ha sentido muy bien, muy bien el nadar ahí. En mar abierto, ¿no lo habías hecho? No, nunca lo había hecho. A ver, platícanos tu experiencia. Pues, la verdad, siento que me fue bien, me dieron una gran experiencia. Acércate un poquito más al micrófono. Me fue, a comparación de cómo pensé que me iría, me fue bastante bien, con un tiempo que no pensé que haría. Y gracias a eso tengo más experiencia y más fuerza. ¿Te gustó? Sí. ¿Ya habías nadado en mar? No. ¿Es la primera vez que nadas en mar? Sí. A ver, préstame tu micrófono. Ahora voy acá con alguna de las mamás. A ver, señora. Prisa. Ya después le paso la factura. A ver, platíquenos, ¿por qué apoya usted a sus hijos para que estén en el grupo de focas? Pues, yo creo, yo considero que como madre, queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. En este caso, mi hijo José Carlos, él desde pequeñito tenía su problema de asma bronquial. Y, pues, iniciamos ahí con el apoyo de su papá, que trabaja también en el tecnológico, pues, para llevarlo y practicar el deporte, que le hacía mucho bien para su salud. Y, pues, realmente seguimos insistiendo en el deporte. Hasta ahora, él anteriormente había competido, pues, ahí mismo, aquí en Celaya, en otras competencias, en otras albercas. Pero, pues, ahora en lo que corresponde del mar, fue primera vez y la verdad, este sí, quiero decir que tenía un poco de nervio. Porque veíamos como, pues, en medio, y nos decía el entrenador lindo, nos decía, no se preocupen, no se preocupen, este, va a haber ahí también igual, este, el barco, va a haber, este, quien los apoye. Y yo muy nerviosa, tú puedes, tú puedes, hijo, este. Este, y al ver que hizo tan pocos minutos y que fue, pues, dentro del grupo el que hizo, este, los minutos, este. Mejores tiempos. Mejor tiempo. Pues, es un orgullo y considero que ahora y siempre vamos a seguirlo apoyando. Esta fue la primera vez. Es la primera de las, muchas veces yo creo que se nos presenta la oportunidad y si él desea seguir participando porque le agrada demasiado nadar. Y, pues, invitamos a las personas que tengan la oportunidad de que sus hijos puedan practicar este deporte. Aparte, pues, les ayuda mucho para la salud. Vamos a escuchar a otra mujer ahora, pero ella es inadadora. A ver, Maggie. Bueno, yo ya tengo muchos años nadando. Yo empecé a nadar desde los seis años en el DF con los militares. Después regresé, llegué a vivir aquí a Celaya y, pues, mi primer maestro fue el maestro Fresa. Entonces, ya tengo muchos años con él. Estuve en muchas competencias estatales, este, pues, dos veces pude llegar a Nacional. De ahí no pasé. Pero, pues, después de muchos años, yo ahorita tengo la edad de 41 años y, pues, volver a regresar al maratón, pues, es una experiencia como si fuera la primera vez. Felicidades. El mismo nervio, las mismas situaciones. Sí, sí, sí. Obviamente, nos encontrábamos bajo diferente clima, bajo diferente tipo de agua. Pues, por ahí el nervio de que las malaguas y las serpientes de mar también se encuentran dentro de esta competencia. Entonces, pues, fue un reto, pero creo que fue de las cosas más satisfactorias que hemos tenido todos como equipo. Y, sobre todo, el apoyo meses antes y la preparación que nos dio nuestro maestro. Pues, ahora te espera ya la categoría máster para competir, porque supongo que vas a regresar después de haber sido competidor. Sí, de hecho, me tocó en esta la máster B y, pues, esperamos regresar el siguiente año. No me prestas el micrófono. Bueno, a ver aquí. Fresa, pues, si te quieres despedir del público porque ya nada más nos quedan dos segundos. Sí, pues, nada más un agradecimiento a toda la gente que nos apoyó, en especial a los papás y a algunos de los compañeros de... ...que a pesar de que no vinieron, a pesar de que no pudieron ir. Fuimos 30 nadadores. 30. 30 nadadores, de los cuales no pudieron estar todos por cuestiones de trabajo. Claro, 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 claro. Y, pues, muchas gracias a todos. No, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Ahorita le pasamos la factura, señora, porque no quería hablar y se llevó todo el programa. No, no, no. Muchas gracias, felicidades, Magui. Muchas gracias a los jóvenes, porque son la nueva generación. Y muchas felicidades, Fresa, porque ya casi 40 años de asistir a este... Sí, 40 años de participar como nadador. Maratón, Guadalupe, 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 Guadalupe en Acapulco. Ajá. Muchas gracias. Este programa se repite 8 de la mañana, 3 de la tarde. Espero que los políticos, ahora sí ya aprendidos a nadar de muertito, pues, que se despejen un poco, ¿no? Para que naten de pechito.